¡Hola! ¿Qué tal fans del K-Pop? El día de hoy vamos a reaccionar por fin al vídeo oficial de el gran esperado comeback de nuestro querido G-Dragon. Ya pasaron un par de semanas desde que salió esta canción, inclusive ya hizo performance en los MAMA. Esa ya la vimos. Sin embargo pues no escuchamos la canción de versión estudio y tampoco hemos visto el vídeo así que pues vamos a ver de qué se trata. ¿Estás lista? Vamos a darle una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que muy pocas personas Dentro de la industria lo tienen La canción me gustó Es una canción chida Es una canción que me hace sentir bien Me gustó que fuera una sola toma Que fuera como Él caminando alrededor de Como el foro Y nada Es todo lo que quiero decir Por algo es el rey Por algo es el rey Se nota Cómo tiene este expertise Para crear letras Para crear música Sin duda es una canción que en lo personal Se me hace demasiado corta Para el nivel de talento Que él tiene Sin embargo creo que es una muy buena estrategia Entrar y regresar con una canción Corta pero con un mensaje Bastante poderoso Sin duda El crédito a quien El crédito merece O sea sin duda alguna El K-Pop no sería lo que es Si no fuera por Big Bang Si no fuera por G-Dragon Y por muchos otros pioneros De la segunda generación Que de ahí en adelante Hicieron que el K-Pop sea lo que es hoy Y realmente Para quien conozca un poco de la industria Esta letra no se siente como blog Como que está exagerando Que esté inventando cosas Realmente son hechos Ellos prácticamente estuvieron en escenarios En ciudades y en presentaciones Antes que muchos otros grupos Lo hicieran Así que al final Creo que es un poco Del mensaje que él quiere dar Y esperemos que de aquí en adelante Podamos seguir teniendo música Por parte de G-Dragon Y que todo ese talento Que él tiene como artista Porque no solamente es un compositor O un letrista Sino también es una imagen Y un ente creativo Bastante completo Podamos seguirlo teniendo Por mucho más tiempo Y se merece Volver a retomar su carrera Y se merece Estar en los escenarios En los que se ha presentado Y muchos más Porque la neta Tampoco la ha tenido fácil Y la agencia en la que estaba Tampoco lo ayudaba tanto Entonces ojalá Este combat Sea el inicio De consolidar su carrera Como un idol De la segunda generación En tiempos modernos Y eso va a ser Muy interesante de ver Y ya está Así es Así que Pues bueno Hasta aquí dejamos La video reacción Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar aquí sus comentarios Dejen su like Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y nos vemos para la próxima Bye